Pero nos falta ganar en casa. Nos falta ganar en casa porque venimos de dos derrotas consecutivas en Liga en Casa. Y eso hace daño. Independientemente de mirar al rival, nosotros lo que tenemos es que mirarnos a nosotros mismos y ser nosotros. Es decir, nosotros vamos a olvidarnos un poco del rival e intentar ser nosotros en nuestra máxima expresión. Y juegan, yo creo que ahora, ya sin la presión, porque todo el mundo lo da por descendido, sin la presión de tener que ganar. Y eso yo creo que les hace peligrosos. Porque además, de medio campo para arriba, tienen jugadores. No quizás un juego colectivo brillante, pero sí jugadores a nivel individual que desbordan con facilidad. Fue difícil, porque siempre que a un compañero le pasa una situación de estas, una lesión de tanta gravedad, pues es un golpe duro para la plantilla. Competir 15 partidos que se van a producir el próximo domingo contra el Córdoba sin Bruno, es muy difícil para nosotros sustituir a ese futbolista. Y gracias, gracias al trabajo de estos futbolistas, a su enorme trabajo diario, a su enorme nivel competitivo, sin mucha experiencia, pues nos ha permitido estar cerca de los primeros durante muchas fases de la temporada, jugar un fútbol creo que de un nivel muy, muy, muy alto, pero al final, al final de temporada, todo lo que es plantilla, a nivel de número, a nivel de capacidad, a nivel de experiencia, pues te da una serie de puntos que nosotros yo creo que ahora no tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!